¡Hola! Bienvenido a Movistar Perú. Hoy te enseñaremos cómo ingresar a la televisión en vivo. Una vez que encendamos nuestro dispositivo, nos situará en el primer canal, el canal Latina Televisión. Luego de esto, con nuestras flechas de navegación ubicadas en el control remoto, nos desplazaremos hacia el lado izquierdo y seleccionaremos la opción TV en vivo. A continuación, podremos observar nuestra parrilla de contenidos con todos los canales disponibles para ti. La segunda forma de acceder a la televisión en vivo es utilizando nuestros botones de navegación del control remoto. Utilizando la flecha hacia abajo, podremos observar las distintas opciones que tenemos, desde ver desde el inicio, audio y subtítulos, TV en vivo y emitidos. Recuerda seleccionar TV en vivo para que puedas observar todas las opciones de contenido que tenemos para ti. Finalmente, selecciona el canal de tu preferencia y ¡listo! ¡Empieza a disfrutar!